Amigos de Ventaneando, aquí estoy en la Concordia, plaza de mercado en Bogotá. Les quiero decir que este es un sitio espectacular, donde tenemos de todo para disfrutar la mejor comida de acá, de esta región. Hice costillas de cerdo de salsa pasilla mexicana, leajíaco santafedeño, almuerzo normal, corriente que llamamos, ejecutivo, churrasco. Chuleta, hay muchos platos más, leajan paisa, sale ajiaco, sale... Ya me dio hambre. ¿Sí? Sí, ajiaco, sale un zancocho de costilla de cerdo, bueno, sale varios platos. Bueno mujer, invitemos a la gente del eje cafetero, cuando venga aquí a visitar Bogotá, que visite este sitio, ¿dónde está ubicado? Listo, invitamos a todos los del eje cafetero a que vengan aquí a la plaza de la jocardia, que es ubicada en el centro de Bogotá, en pleno centro de Bogotá, en la calle 12C, número 140. Yo me gané el sexto concurso de gastronomía aquí de todas las plazas, aquí de Bogotá. Entonces queda cordialmente invitados, me lo gané con el cocido boyacense, ¿ye? Ah, listo. Entonces quedan invitados para que vengan y lo prueben. Muy bien, ya saben, todos acá. ¿Dónde es Yuri? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!